¡Buenos días a toda la gente muy tocando por aquí! Hoy les traigo una completación de profecías solo y sin morir con Titán. Algo nuevo para mí, ya que cuando se haga recubrirse en mi página de Facebook, llegué a hacer más de 25 profecías flaules, pero todas con cazador. De compis fue todo un desafío para mí, pero al final se logró. Y bueno, para saltarse de la primera parte necesitas una espada, de evasión de catapulta en el Titán y de un rampante. Ya solo haz lo que yo hago en el video y con eso te la pasas fácil. Y para el resto de la mazmorra, usé un equipamiento algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Se viven en la mayoría de los encuentros, excepto en el jefe, ahí sí lloré poquita sangre. Les recomiendo ir con anarquía y sale bastante fácil en dos minutos de mazmorra. Aquí les muestro lo que llevé, llevé una build de celdas de estratega en toda la mazmorra. Y eso sería todo. Pronto grabaré el fósil de energía y con eso serían las tres mazmorras de esta temporada. Recuerden seguirme en el canal de Twitch, que ahí hago directos casi a diario, el enlace está en la descripción del video, y suscríbanse aquí en YouTube. Bye. ¿Qué es la oscuridad? Preguntan. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué no preguntan lo mismo de la luz? Haces una pregunta de potencial puro. La muerte es intrínseca a la respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.